Hola, somos de la Primaria de Zavala y aquí les presentamos lo último en HISD. Gracias a las compañías Lowes, Rebuilding Together y Carter's Kids, ahora tenemos aquí en la Primaria de Zavala un nuevo patio para usar durante el decreo. Casi 200 voluntarios pasaron dos días y más de 60,000 dólares para renovar nuestra escuela. Estamos muy agradecidos y nos encanta nuestro patio nuevo. En otras notas, de seguro han notado que los salones de clases se ven muy distintos a como eran cuando ustedes eran niños, en particular los muebles. En HISD, varios directores tuvieron la oportunidad de poner a la prueba en sus escuelas los diseños más modernos en muebles. Esto fue como parte de la primera expo de muebles en HISD. Durante la expo, hubo varios diseños del siglo XXI que promueven el aprendizaje, la colaboración y el uso de tecnología. Muchas escuelas, como la Preparatoria Técnica de Energía, ya tienen estos muebles en sus salones de clases. Esto es todo por hoy. Sigan conectados con HISD a través de Facebook. Gracias por sintonizar a lo último en HISD. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!